Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. En Tel, la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar y Universidad de las Américas, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, CON IST, CON ¡Gracias por ver! 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 Tras postergaciones de la autoridad sanitaria, en varias oportunidades se reunieron el gobernador regional y la ministra de Salud. Un nuevo e importante avance logró el proyecto de restauración de la PUCB para la tradicional Casa Italia de Viña del Mar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo que parecía una emergencia controlada terminó convirtiéndose en un peligro considerable para los vecinos del sector de Cochoa en la comuna de Viña del Mar. El pasado sábado hacía noticia un deslizamiento de arena en la avenida de Orgoño, a raíz de un colector de aguas lluvias que se dio por las intensas precipitaciones. Los trabajos se habían enfocado en la pronta reparación del colector, sin embargo, en la noche de este martes, producto del nuevo sistema frontal, se registró un nuevo socavón, que a diferencia del anterior, se llevó parte del muro de contención y cerca de 20 metros de la calzada que da acceso al edificio Kadinsky, colocando en riesgo a sus residentes. Esta es una obra que, a todas luces, tiene un problema, ya sea o de ejecución o de sobrecarga, eso tendrá que definirse en una investigación técnica, pero de todas maneras, esta es una responsabilidad, básicamente, del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, y hoy día lo que tenemos que hacer es tomar todas las medidas conducentes a que esto se pueda reparar y habilitar las vías, estos van a ser, lamentablemente, meses de trabajo muy grandes, nosotros como municipio vamos a estar apoyando. Es un colector que, como bien se decía, viene construido desde el año 2005, además se le añadió una cantidad de carga, por lo que nosotros entendemos, todavía es parte de lo que tenemos que recabar como información, se le adicionó una carga relevante el año 2017, y por lo que vemos, a partir de las últimas lluvias del Frente Mal Tiempo, empezó a sufrir alguna socavación, que finalmente la lluvia del 10 de agosto colapsó. Producto del riesgo que la calzada siga cediendo, se debió solicitar la evacuación preventiva del edificio, en el que se encontraban cerca de 13 familias, ante la posibilidad de que las personas queden atrapadas. Esta emergencia es una de las tantas que se registraron en la región, que durante las últimas horas, estuvo con la alerta amarilla, principalmente por la crecida de los ríos Maipo y Rapel en la provincia de San Antonio, dejando cerca de 40 viviendas afectadas por el agua, lo que incluso implicó que durante este miércoles se emitiera una nueva alerta para la evacuación preventiva en sectores aledaños a ambos cursos fluviales. En la provincia de Los Andes, en el sector de Río Blanco, tuvimos afectación de vivienda, en este caso por una roca que cae a un muro. En el caso de Santo Domingo, también tuvimos algunas afectaciones que han sido de mayor cuantía, son 37 viviendas afectadas, se está levantando recién la información respecto de cuál es la característica de esta afectación, pero además se han afectado predios agrícolas en atención al aumento de caudales, tanto de la descarga de la central de Rapel en la región de Higgins, como también del aumento de caudal del río Maipo. En otros puntos de la región, en Valparaíso, un deslizamiento de tierra en el acceso a una vivienda en el Cerro San Juan de Dios dejó a tres personas atrapadas, por lo que acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de la Comuna para rescatarlas sin lesiones. Mientras tanto, las lluvias en la provincia de Petorca han generado algunos deslizamientos de tierra, interrupción de caminos y derrumbes sobre viviendas. Sin embargo, nos han reportado afectaciones a personas y los daños han sido de tipo menor, producto de la agua caída muy esperada, producto de la grave sequía que se registra en el sector. Hemos tenido una gran cantidad de agua caída durante toda la madrugada, afortunadamente sin mayores problemas, sin mayores complicaciones. Nos hemos comunicado con todos los alcaldes, nuestro gobierno está en terreno, por eso nos comunicamos muy tempranamente con ellos para saber cuál era la situación que se vivía en cada comuna. Afortunadamente, no hemos tenido mayores problemas, al margen de algunos derrumbes que son naturales por el agua caída, que tanto tiempo no nos visitaba por estos lugares. En diversos puntos de la ruta F760, que une el Camino Lorozco con el sector de Coyiguay, en la comuna de Quilpue, por la crecida del estero El Puangue, se registraron cortes en la ruta producto del viento y las lluvias que generaron hundimientos de losa de asfalto, socavones y deslizamientos de tierra. El sistema frontal también ha sido una dificultad en el sector del paso fronterizo Los Libertadores, ya que las fuertes nevadas en la alta montaña han obligado a mantener cerrado el camino internacional hasta nuevo aviso. Y luego de ser postergada por la autoridad sanitaria en varias oportunidades, se realizó la esperada reunión entre el gobernador regional y la ministra de Salud, exponiéndose un análisis regional de necesidad de inversiones para el sector, junto con buscar soluciones a las problemáticas más urgentes de este ámbito en nuestra región. Al respecto, el gobernador regional y la ministra de Salud señalaron. ¿Qué es lo que se ha hecho para que este era un tema que teníamos que objetivamente realizar? Hoy día, lo que le he dicho a la ministra, que me parece muy bien que hoy día trabajemos de manera coordinada, hoy día es muy importante avanzar hacia un convenio gorem-insal que dé cuenta de las nuevas realidades. Se lo hemos dicho, se lo hemos planteado a la ministra, es fundamental realizar un estudio de carga de enfermedad en la región para tomar y adoptar buenas decisiones en materia de política pública sanitaria, en materia de salud primaria, en materia de salud hospitalaria también. Así que estamos conformes, esperamos trabajar de manera coordinada y esperamos que no prevalezca ningún criterio, ninguna subjetividad en términos de nuestro gobierno regional porque para nosotros vamos a seguir trabajando en este ámbito, para nosotros la salud es un derecho. Vine acá con el gobernador a ponerme al día a cumplir un compromiso largamente postergado por parte nuestra, debo reconocer por distintas contingencias de reunirnos con el gobernador de la región de Valparaíso. Hemos venido con el subsecretario de redes y con toda la plana de autoridades de esta región, la directora del servicio de salud de San Felipe, de Viña y también con el director subrogante de Valparaíso y con la Ceremi de la quinta región de Valparaíso. Y hemos tenido una, desde mi punto de vista, muy constructiva reunión para analizar las prioridades del sector y la complementaridad que tenemos que tener como Ministerio de Salud junto con el gobierno regional y el apoyo mutuo que tenemos que darnos para dar cumplimiento a las necesidades de salud de la población. Yo reconozco que los gobernadores regionales nos han apoyado mucho a través de todo el país en suplir las distintas necesidades de salud que tienen los habitantes en la región. Esta es una región compleja, una región grande, que tiene distintos desafíos y bueno, quedo muy contenta de todo lo que hemos discutido y de los compromisos que hemos adquirido para seguir avanzando. Seguimos con las informaciones del servicio central de Quinta Visión Noticias. Un nuevo importante avance logró el proyecto de restauración de la tradicional Casa Italia de Viña del Mar. Al aprobar la Junta de Accionistas de la Sociedad Inmobiliaria Dueña del Inmueble la venta a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue en marzo de este año cuando se oficializaba que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Sociedad Inmobiliaria Casa Italia, dueña del inmueble patrimonial, firmaban una promesa de compra-venta proyectando la Casa de Estudios Superiores convertirla en un centro educativo y cultural. Pasaron los meses y esta semana, de manera unánime, la Junta de Accionistas de la Inmobiliaria Casa Italia aprobó la venta del inmueble ubicado en Calle Álvarez de Viña del Mar, terminando con años de incertidumbre sobre su destino, cuyas dependencias fueron abandonadas en 2018 y un año más tarde un incendio terminó por dejarlas casi en ruinas. Ya tenemos la promesa de compra-venta y ahora lo que corresponde entonces es materializar definitivamente la compra, la escritura, la inscripción en el conservador de bienes raíces e iniciar el proyecto que estamos imaginando en el lugar que pasa por la restauración, naturalmente, de la casona y de los jardines que eran muy hermosos, que eran todas las personas que pasaban por allí efectivamente veían un lugar que era de una gran dignidad y de un gran valor patrimonial. Entonces, para nosotros como universidad es una muestra aún más de responsabilidad con la ciudad y con la recuperación del patrimonio histórico, en este caso arquitectónico, de la ciudad de Viña del Mar. Un proyecto que, de acuerdo al rector de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso, conservará la identidad patrimonial que tiene con la ciudad y la región. Las instituciones tenemos que, tenemos el compromiso por una parte de rescatar y restaurar, pero también tenemos que hacer un llamado a la comunidad para que cuiden este patrimonio que las instituciones no hacemos caro. Porque claramente restaurar un edificio y mantener un edificio histórico es mucho más oneroso que construir un edificio nuevo, moderno, ¿no?, de cristal. Más rápido, más fácil, menos obligación. Pero creemos como universidad que si no somos, si las universidades no nos hacemos cargo de esto, ¿quién se puede hacer cargo de ello? Y se va rompiendo esta historia y sentido de pertenencia de los ciudadanos. Tras la aprobación de la venta, la PUCB continuará con los trámites administrativos y legales para concretar la adquisición de la Casa Italia e implementar el proyecto de recuperación del inmueble, que por tratarse de un monumento histórico, debe contar con la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. Y como lo señalamos al iniciar esta edición central de Quinta División Noticias, ya estamos junto a Rafael Torres, director del Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, ubicado en el Palacio Bauriza, en el Cerro Alegre de la Ciudad Porteña. Rafael, un gusto tenerlo en esta edición central de Quinta División Noticias para conversar sobre este interesante tema. Una muy buena noticia para el arte, no solo de Valparaíso, sino que también de la región. La Bienal Internacional de Arte de la Ciudad Porteña. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Bernardo. Muy bien. Mucho de saludarte. Muy contento de estar aquí en Quinta División siempre y de poder hablar de algo tan bonito como es la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso. Por una parte, la exposición que estamos presentando, las obras ganadoras, y luego también la buena nueva de que la Bienal vuelve después de casi treinta años. Bueno, partamos primero por la exposición que ya está en curso, ¿no es cierto?, que es gratuita y que es muy interesante porque reúne obras ganadoras justamente de esta Bienal. Sí, efectivamente, como tú bien señalas, estamos presentando aquí en el Museo de Bellas Artes de Valparaíso del Palacio de Baurisa, las obras ganadoras de las doce bienales que se alcanzaron a ejecutar entre los años 1973, la primera, que inauguró el 6 de septiembre de ese año aquí, y luego la última que fue el año 94. Son obras de artistas chilenos y extranjeros. Juan Díaz Fleming ganó la primera Bienal, luego la del año 73, la del 75 la gana Ida Razabal, después está Joan Mora, el español, la del 67, el 79 Luis La Cámara, el 81 Luis Wells, el 83 Osvaldo Peña, el 85 Bororo, Carlos Maturana Bororo, el 87 nuevamente la Razabal, vamos en el 89, sí, perdona, el 91 lo gana, ahí se corre, se corre el 92, lo gana Patriz Israel, y la última Bienal, la del 94, también Peña. Son grandes artistas, hay pintura, hay escultura, gran formato, hay el Califón de Bororo, esta obra que yo menciono, en su momento generó muchísima controversia en los medios de comunicación, Bernardo, las cartas del director eran una cosa impresionante, es un gran mural de 3 metros por 2, 50 en papel, un chorreado, y la gente decía, no es arte, cómo gana tanto premio, tanta plata, hoy día es una obra capital del arte contemporáneo de Chile. Así que la invitación es que la gente venga a ver la exposición de obras de la Bienal, en el Museo Baurisa, en el Paseo Yugoslavo 176 en el Cerro Alegre, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con entrada completamente liberada, hasta el 30 de septiembre. Eso es importante destacarlo, porque a veces el arte es un poco más caro, ¿no? Es verdad de lo que se espera para el acceso, pero en este caso, lo importante es que se está rescatando historia, patrimonio, y se está potenciando también una actividad artística fundamental de Valparaíso en el último tiempo, Rafael. Sí, y además estamos haciendo algo que es muy importante y muy consecuente con el momento país que vivimos, que tiene que ver con hacer memoria, hacer memoria de la creación de una Bienal a cargo del entonces alcalde de la ciudad, don Sergio Búzcovi, falleció hace un poco de tiempo, cuyo director general por años, y yo te diría que por lo menos nueve de las doce bienales a cargo de don Raúl García Fernández, sacado historiador, falleció también, mucha gente que colaboró, la voluntad de todos los alcaldes que vinieron después de don Sergio, hasta que en el año 94 el municipio toma la triste decisión de suspender la bienal. Yo no quisiera ahondar en ese momento, sin decir que fue muy triste, creo que la década de los noventa tuvo dos dolores para Valparaíso en materia cultural. El término de la Bienal y el cierre del museo de Valparaíso por mal estado de conservación. Creo que... Hoy día el museo de Valparaíso la verdad es que es una joyita. Dentro... Es uno de los patrimonios más importantes que tiene Valparaíso para presentar a la comunidad, a los cientos de miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegan durante todo el año. Entonces, bueno, hoy día estamos con esta exposición que muestra la historia, que muestra grandes artistas chilenos, que Juan Ejenau también la ganó, perdón, gran artista, escultor chileno, también gana la Bienal con la obra Vendaje para un organismo. En fin, hay materialidad en terracota, hay metal, hay piedra, en fin, es una gran exposición y además que algo muy interesante que uno puede ir viendo a través del arte, Bernardo, los distintos momentos que el país iba viviendo en esos tiempos. Así que la exposición, todo para los más jóvenes, los que no conocieron la Bienal antes, que vengan a verla para que sepan un poco qué va a pasar a partir del 2024 en Adela. Ahora, en un minuto, porque ya nos queda para terminar esta entrevista, Rafael, ¿cómo se preparan para retomar el año 2024 esta Bienal Internacional? Sí, es una excepción del municipio de Valparaíso a través de su plan municipal de cultura. Reponer la Bienal Internacional de Arte, se va a establecer la versión decimotercera, que es la que correspondería, va a ser con convocatoria abierta nacional e internacional, con curador internacional, con un curador nacional y con uno regional. Tendrá un director o directora general, se adaptarán a los nuevos lenguajes artísticos. Pero lo más importante y el gran esfuerzo que ha hecho el municipio de Valparaíso en esta materia es reponer la Bienal, es volver a poner a Valparaíso en el mapa de los grandes acontecimientos culturales internacionales. Así que tenemos toda la confianza, yo lo conversaba con el alcalde Jorge Char, que tenemos toda la confianza de que va a ser un tremendo evento. El museo, el parque cultural, la galería municipal y muchos otros espacios nos vamos a sumar a esta verdadera fiesta de la cultura que se dirá en Valparaíso, en Chile y en Valparaíso el 2024. Bien, Rafael Torres, director del Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso. Muchas gracias por conversar con nosotros, una muy buena noticia. Se retoma entonces la Bienal Internacional de Arte en la Ciudad Puerta y por supuesto la invitación está hecha para que en el Palacio Aburiza justamente se pueda ver esta exposición con 12 trabajos ganadores de lo que fue la historia de esta Bienal Internacional de Arte de Valparaíso. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Bernardo, que esté muy bien. Esa fue entonces la conversación con Rafael Torres, director del Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso sobre este interesante tema, el regreso de la Bienal Internacional de Arte de la Ciudad Puerta a contar del año 2024 y por supuesto la invitación para la exposición que se está realizando justamente en este museo durante estos días. Tras ganar el título de campeonato nacional universitario futsal, la Universidad Viña del Mar representará a nuestro país en el torneo internacional de esta disciplina que se disputará en Lima, Perú. Por segundo año consecutivo y jugando como local, el equipo de la Universidad Viña del Mar se coronó campeón del torneo nacional universitario futsal FENAUDE 2023. La competencia deportiva universitaria reunió en la Ciudad Jardín a más de 200 deportistas agrupados en 12 delegaciones de distintas casas de estudios superiores del país. Estuvimos a la altura de lo que es un evento a nivel nacional, entregamos todas las herramientas, logística, información para todas las delegaciones que vinieron a la región de Valparaíso, específicamente a Viña del Mar, así que creo que estuvimos en ese punto bastante bien. Otro aspecto destacado fue que el equipo de la UVM por segundo año consecutivo fue protagonista en este campeonato nacional y derrotó en la final a la Universidad Católica del Maule. Hoy día logramos algo muy importante, salir bicampeones de Chile, no es fácil, es una disciplina que cada vez está teniendo mayor adepto, ya hay deportistas que son profesionales, hoy nos encontramos con un trabajo que viene mancomunado de años, no es algo que ha sido casual, así que estamos muy contentos y ahora tenemos el desafío, uno, de mantenernos a actualizarlo porque hemos visto que hay una gran cantidad de buenos deportistas que estuvieron durante el desarrollo de este campeonato. Nuevo título nacional del equipo de la Universidad Viña del Mar que se transforma en una importante motivación para representar a nuestro país en el próximo mes de noviembre en el Torneo Internacional Universitario Futsal que se disputará en la ciudad de Lima, en Perú. Y con nuevos vehículos refuerza la seguridad pública en la comuna del Tabo, en la provincia de San Antón. Una camioneta para patrullajes y dos motos todoterrenos son los nuevos vehículos de seguridad pública con que cuenta la comuna del Tabo para mejorar tiempos de respuesta ante una alerta o denuncias vecinales. Además el municipio adquirió material de apoyo de seguridad personal para servicios de fiscalización de infantería, que incluye cascos y chalecos antibalas. Seguimos avanzando, seguimos dando pasos en querer llegar a tener una comuna tranquila, una comuna ordenada, en donde todos podamos disfrutar y vivir en armonía y en comunidad. Ya estamos teniendo una camioneta que adquirimos este año, que ya está patrullando dos motos en duro para poder resguardar todas las zonas altas sobre todo. Le vamos a dar prioridad a esas zonas, que son donde los vecinos nos han pedido más, bueno, y toda la comuna, y además algunos chalecos antibalas y cascos balísticos que van a aportar a la seguridad de los funcionarios. Vehículos que además permitirán reforzar la labor conjunta que realiza el Departamento de Seguridad Pública con las policías en el Tabo. Yo pienso que es un gran aporte ya para la comunidad, especialmente para aquellas comunidades que están alejadas del centro, cierto, ya sea en tiempo, mal tiempo, que no pueden llegar los vehículos policiales a veces por la contextura del vehículo, cierto, las motos, la rapidez, cierto, que sea una ayuda para nosotros para la primera información que es lo que ocurre en el sector, o en lugar de los hechos donde está ocurriendo el procedimiento policial. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo mancomunado donde todas las autoridades civiles están cumpliendo un rol importante dentro de la seguridad, así que, bueno, nada más que felicitarlos por este gran logro, por supuesto que va a servir bastante en todo lo que significan las medidas de seguridad. La adquisición de estos vehículos y material de apoyo en seguridad significó una inversión municipal de más de 30 millones de pesos. Y antes de concluir esta edición central de Quinta Visión Noticias, le quiero contar que ahora en la quinta región, fibra, Wi-Fi, Entel, velocidad y calidad en toda tu casa. Plane desde los 500 megas a solo 14.990 pesos por 6 meses. Encuéntralo en entel.cl o bien llamando al 800-360-131. Y de esta forma estamos concluyendo esta edición central de Quinta Visión Noticias. Gracias por informarte con nosotros. Si quieres saber de esto y mucho más lo puedes hacer en www.quintavision.cl o bien seguir nuestras redes sociales. Por supuesto la invitación está hecha para que vea lo que es el informe del tiempo luego de este informativo y por supuesto siga con la programación de nuestro canal. Que estén muy bien ustedes y sus familias. ¡Gracias! Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. En TEL, la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar y Universidad de las Américas. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Pullman Bus Costa Central, realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tavo, San Antonio, Los Andes y San Felipe. Contando en todos ellos, con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. ¡Gracias! 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 Con la fibra Wifi Entel tienes velocidad y calidad en toda tu casa. Velocidad como cuando nadie quiere lavar los platos o cuando se esconden para no pasear al perro. Entel Fibra Wifi te da esa velocidad y estabilidad asegurada en toda tu casa, siempre. Planes desde 500 megas a 14,990 pesos por 6 meses. Encuéntralo en Entel.cl. Entel, contigo en todas. En Universidad de las Américas entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Por eso desarrollamos el programa Executive, con el que podrás iniciar o continuar tus estudios para dar el salto profesional que buscas. El programa ofrece carreras 100% online que permiten compatibilizar los estudios con el trabajo y vida personal. También ofrece carreras presenciales y semipresenciales. Infórmate sobre las becas disponibles y matriculate en executive.udla.cl Universidad de las Américas. Acreditada. En invierno, cuidarnos parte por casa. Por eso, sigue estas recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias. Abre puertas y ventanas para ventilar. Cúbrete con el antebrazo al docer o estornudar. Lava frecuentemente tus manos. Usa mascarilla ante síntomas. Y vacúnate contra la influenza y COVID-19. Cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Conoce todas las medidas en misal.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz.